La defensora del pueblo interina, Nadia Cruz Tarifa, manifestó que si bien este tiempo de interinato es corto, existe la voluntad para alcanzar a responder al menos las necesidades del pueblo boliviano. Por ello pidió celeridad inmediato en el proceso judicial que se lleva en contra de los responsables de la violación múltiple que se generó en la paz. Y aquí es importante algo, ni fiscalía, ni órgano judicial, ni el Estado está en un afán de persecución o de venganza. Por lo que ha sucedido con esta víctima. Lo que el Estado tiene que asegurarle, y principalmente a esa muchacha, es que ella sepa la verdad. Qué importante es para las mujeres víctimas de violación el esclarecimiento de los hechos, más en este tipo de hechos abominables. La defensora además manifestó que este proceso que se asume en la justicia debe ser tratado en el debido proceso para su esclarecimiento, porque los hechos de violación no pueden ser más encubiertos en la justicia. Podemos llevar a procesos largos que no necesariamente van a generar justicia para las víctimas. La Defensoría del Pueblo, desde el inicio, desde que se ha conocido el caso, ha iniciado acciones de seguimiento en el marco de nuestras competencias institucionales. Lo que se va a hacer, se está haciendo observaciones y análisis sobre el cumplimiento del principio de igualdad de armas en favor de la víctima, para ver si la víctima ha podido acceder a todas las posibilidades de recopilación de pruebas. Al asumir su cargo, además resaltó el ejemplo que dejó la primera defensora del pueblo, Ana María Romero de Campero. Manifestó que se dará continuidad al trabajo defensorial y que dará importancia también en los casos de violación y del sistema penitenciario.